Está también Sensión para darle, te digo más, si es Pablo es centro, si es Sensión te diría que hasta podría colocarla por arriba de esos dos hombros que colocan la barrera y llevarlo hacia el palo, en este caso izquierdo, del futurista cubero que lo deja bastante regalado, pero tiene pinta que va a ser centro de González, le pega Pablo pero el arco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesuvio! Del equipo de Dalio, qué golazo, qué barbaridad, qué zapatazo de Pablo González, otro truco más que aparece de la nada, del número 8 otra obra de arte, otra magia, del duende que saca de la galera un golazo para clavar la pelota contra el palo, paro, especulamos, si era Sensión en el arco, si era Pablo en la centro, Pablo dijo no, yo soy el duende y hago la obra de magia del equipo, de Dalio la remato contra el palo y la clavo contra el ángulo, en el minuto 45, gana el decano a cero, Pablo González otra vez de leita con su magia. En un partido tan cerrado, la única herramienta que podía abrir el marcador era la pelota quieta, pensábamos que venía al centro, pero González tenía el arco entre ceja y ceja, ahí de zurda termina sacando un remate potente, la pelota sale seco, pasa por arriba de la barrera y se mete en el ángulo superior derecho de Matías Cubero que voló, que estiró su brazo, que intentó con su mano derecha sacar esa pelota, pero imposible de alcanzar, se metió justo donde está el tornillo y de esa forma el pionero gana 1 a 0 sobre Atenas. Sport 890 más, mucho más.